¿Eres nuevo en las personalizaciones o te gustaría mejorar tus técnicas para personalizar tu móvil? ¡Quédate! ¡Vamos con la intro! ¡Y comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas de YouTube? Estamos aquí con este nuevo video que va dirigido a aquellas personas que apenas están comenzando sus primeros pasos en la personalización. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video las herramientas que voy a utilizar. En este caso vamos a utilizar esta aplicación que se llama Nova Launcher. Esta aplicación es básicamente un lanzador de aplicaciones con el cual vamos a poder cambiar la apariencia. Por ejemplo aquí estoy yéndome al paquete de iconos. Por ejemplo aquí tengo varios packs de iconos y voy a utilizar este que se llama Viral. Ese te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y voy a dejar todo por default. Los tips que yo te voy a dar son de que es de prueba, es de estar probando continuamente para que veas cómo va quedando tu personalización. En este caso pues aquí te muestro esta personalización, aquí está el pack de iconos que apliqué y así es como se vería esta personalización. Los widgets, eso es a través de otra aplicación que se llama SuperWidget, misma que te dejo en la descripción de este video también. Es muy fácil de utilizar, realmente el personalizar un móvil es realmente sencillo, simplemente tienes que tener las aplicaciones indicadas. Por ejemplo aquí tengo este widget que se llama SuperWidget, este te lo voy a dejar justo con estos packs. Aquí podemos elegir cualquiera de estas widgets que ahí aparecen de fechas, buscadores, algunos de clima. En fin, bueno ya sería cuestión ya individual o de cada quien, el que le ponga pues ya le de ese toque personal a cada móvil. Por ejemplo yo aquí escogí este y una vez que ya lo tengas ahí nos vamos a ir a esta parte de hasta abajo, donde vamos a ampliar la escala del widget. Esto para que pueda ocupar pues el tamaño que nosotros queremos que tenga el móvil. Bueno en este caso ahí ya cambié el widget como puedes ver y ahí está este papel tapiz. También este papel tapiz te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción para que comiences a jugar prácticamente con esto de las personalizaciones. Empieces a dar tus primeros pasos. Aquí tengo bastantes tapices, por ejemplo voy a cambiar a este. Lo pongo aquí como pantalla de inicio y ahí está otra nueva personalización. Tú ya me dirás pues si te gusta este video, si quieres saber más, un poco más de esto de las personalizaciones, de las aplicaciones que podemos utilizar para darle ese toque pues ya individual a nuestro móvil. Si es que te aburre pues tenerlo todos los días igual. En mi caso pues sí, sí me llega a aburrir el ver los mismos íconos, la misma bandeja. Entonces pues estas aplicaciones pues nos permiten dar un paso más allá. Todo esto pues lo puedes hacer sin ser usuario root o hacer cosas extrañas. No necesitas hacer nada de eso. Simplemente te descargas estas aplicaciones que te dejo aquí abajo y listo comienzas a trabajar con esto. Esto pues es realmente pues ya de estar probando cada uno de los parámetros como te dije. Y bueno pues ya me contarás cómo te va. Si te gustó este video, el contenido de este, las aplicaciones que te traigo en este momento, pues dale un buen like a este video. Ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de contenidos que estoy trayendo al canal. Si no estás suscrito, pues qué esperas amigos. Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. También te invito a que me visites en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus y aquí en YouTube. Una vez más, pues muchas gracias por ver este video. Que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao. Chao.